Mi Robert, muy buenas a todos, gracias por vernos, ¿cómo estamos? Viernes de quincena. Todavía no, como es la historia de cada 15 días, Cristian, de tu vida, todavía no cobras y ya la tienes comprometida, sobre todo las últimas tres sílabas. Bueno, oigan, ¿qué pasó, Potro, cómo estás? Ayer estuvo aquí, ayer estuvo aquí el único, el inigualable, el irrepetible, el monumental dios del Olimpo del Humor mexicano, Cepillín, señores. Híjole, qué maravilla de verdad ayer haber conocido, abrazado y admirado a el gran Cepillín, gracias por todo lo que me dijo ayer. Me lo llevo aquí y me lo grabo aquí. Todo, absolutamente todo, gracias. Estarán al Metropolitan el 28 de este mes, Cristian. Así que compren ya los boletos para que vayan al Metropolitan, si van a estar ese fin de semana aquí en la Ciudad de México, váyanlos comprando de una vez para que lleven a sus hijos. ¿Quieren que sus hijos sonrían? Cepillín Vará va a hacer magia con sus hijos. Magia, ¿eh? Magia con sus hijos. ¿Alguna vez fuiste al circo de Cepillín? Sí, sí. ¿Qué traías, te acuerdas? Que comprabas como esas... No me acuerdo cómo se llamaba, donde veías ahí tu foto. Ahí estabas, horas, yo noté, ¿no? Ahora, eran los smartphones de entonces, ¿no? Eran los smartphones de entonces, entonces, lo comprobabas también en el circo de Cepillín. Y este, era el Facebook de ese entonces, ¿no? Intercambiabas las esas cosas donde veías una foto. La gente de 16 años para abajo no está entendiendo un carajo de lo que estoy diciendo. Los que somos mayores de, ¿qué? Unos 25, 30 años, sí, ¿no? El niño que tiene 8 años, en la cámara 2, pues, no sabes de qué te hablo, hermano, pero si quieres vivir un circo de Cepillín, pues, puedes ir al circo de Cepillín, pero si no, al Metropolitan, el 28 de julio. Así que, un aplauso para... Para que lleven a sus hijos y Cepillín los haga reír, haga reír a sus hijos. Es más, hasta con los que no son sus hijos, pero les hicieron creer que son suyos. ¿Verdad, Potro? Pero, este, se dan casos, hay casos, hay casos. Donde se dan, este, oye, salió güero y cabello largo y yo estoy pelón, mi amor. Cállate, Potro, vamos a llevarlos al... al festival y al concierto de Cepillín. Y ahí te los llevas, ¿no? Bueno, en fin, oigan, ¿vieron las imágenes del derrumbe del centro comercial Arts Pedregal? La estructura de un volado, un volado, ¿no? Donde habían puesto un jardín, ¿no? ¿Por qué no pones sobrepeso? ¿Por qué? Pues, ¿por qué México? ¿No? ¿Por qué sobre México? ¿Qué decías, Carlita? ¿Qué? Un roof garden, pesadito, ¿no? Oye, pero pues no va a aguantar. ¿Qué? ¿Son seres chilangos? ¿Qué? Ah, pues, órale. Y pusieron en el volado ese jardín una plaza recién construida. La inauguraron en marzo, ¿no? Una cosa así. Llevaba tres, cuatro meses y se vino abajo. Parece administración en la Ciudad de México, ¿no? Es una gran metáfora de una administración en la Ciudad de México. En pleno jueves, en hora en que pudieron estar ahí familias enteras, irresponsablemente estaba operando esa plaza. Artz Pedregal, ya le dicen el Neymar's Pedregal. Porque se cae solo. Se cae solo. Dice el vocero Oscar Kaufman que Neymar's Pedregal, que por cierto, Kaufman fue vocero del gobierno de Miguel Ángel Mancera, Cristian. Ah, ya, 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 ya entendimos, ¿no? Ya, ya, con razón, ¿no? Ya entendí todo al aventón, se va cayendo algo. Ya, ya, ya. Clarísimo, ¿no? Bueno, dijo en los medios de comunicación el señor Kaufman, que no exageremos, que nomás fue la fachada, que Maren de Pamar. Así nos manda a decir, oigan, Maren de... Ay, iba a decir... Que Maren de Pamar, 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 de a... de a... de a... de a... de a jamón, de tos, que pa' qué, ¿no? Qué bueno que nomás fue la fachada. Se imagina. Si la realidad hubiera exagerado, señor Kaufman, y se hubiera caído la mitad del estacionamiento, por ejemplo, sobre decenas de personas, señora que iba a ir con sus hijos a las 11 de la mañana y que pudieron morir aplastados por algo hecho con las patas, no exageren, si nomás fue la fachada. Oigan, que hagan bien las cosas, no exageren, pues ni que qué. Oigan, que se hizo estructuralmente correcta la plaza, no, pero no exageren con sus preguntitas, pues nada más se cayeron ahí unas plantitas y unas macetas, tranquilos, exigentes. Oigan, que quién dio los permisos y quién revisó... No exageren, ¿sí? Tranquilos, la Ciudad de México, ¿no? Grupo Rehobó. ¿Qué hizo la ingeniería? Rehobó, ¿no? Rehobó, esa Rehobó que tú estás pensando, esa, la que ustedes están pensando, esa Rehobó hizo la ingeniería industrial y el despacho Sordo Madaleno diseñó la construcción. Estamos regresando, ¿verdad, Luisito? ¿Dónde construyeron plazas? La de satélite, en Querétaro construyó varias, ¿no? Así que, ya para la próxima vez que vayan a una plaza de estas, pues tu casco, ¿no? Tu chaleco, te pones el GPS, te pones un jamón para que te encuentren los perros rescatistas. Acá, y órale, vámonos al shopping, ¿no? Te vas de shopping. Impresionante. Dio a conocer ayer la preocupaduría o procuraduría, ¿no? Preocupaduría, es lo mismo, niño, exactamente, te preocupas igual. La preocupaduría de la Ciudad de México dio a conocer este comunicado, fíjense, donde dice que la plaza no estaba abierta, o sea, que no estaba en funciones, que nada más había personal de, ¿cómo se llama? Pues que trabajaba ahí en la plaza, pero que no estaba abierta al público. Entonces, pues, y yo cuando fui, ¿qué, qué? ¿Lo soñé o qué, Luisito, cuando fuimos a comer? Todos los tickets que tienen la gente que vio que fue a Neymar Pedregal recientemente, ¿qué son imaginarios? ¿Lo soñamos? ¿Qué fregados? ¿Estás de acuerdo? Que no, que no, que no estaba abierta al público. Ah, caray, les digo, o sea, uno vive en una realidad distinta a la de las autoridades, distinta, distinta. A lo mejor yo fui a la de Neymar, ¿no? Por cierto, les tengo un regalito de explicación, este, de, ¿se acuerdan de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Sí les suena? Sí. Fue tu jefe de gobierno, Luisito, mi jefe de gobierno también, de varios, de los que nos están viendo la Ciudad de México. Fue jefe de gobierno, ya él después se volvió senador electo por el PAN, ¿no? Pero esto fue lo que dijo cuando inauguraron Neymar's Plaza. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil. La verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la ciudad. eso no ocurrió. Bien rigurosos. No lo imaginamos. Una construcción bien rigurosa, ¿no? Imagínense también que fue rigurosa, imagínense lo que dijo, imagínense, se hizo también que hasta se cayó sola, Apotro. O sea, ya son plazas inteligentes, ¿no? Se caen solas, se duermen solas, cumplió su misión y dijo, me voy a caer. Se cayó, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bien hincha, ¿no? Pues, ¿sabes qué, Cristian? Se cayó bien. Porque las cosas se caen o no se caen o se caen bien, la neta. Y en la Ciudad de México las cosas se caen o no se caen. Y si te vas a caer, cáete, fregón, ¿no? Fregón o no. O no te caigas, ¿no? O no te caigas, ¿no? Bueno, hagan de cuenta como administración en la Ciudad de México, así la metáfora del Neymar Pedregal como popularidad de gobernante, o te caes o no te caes, punto. La verdad es que ya lo habían predicho los Simpsons. ¿Así? Ah, sí. ¿Otra más? ¿Cuál otra te predijeron, niño? Este, sí, la verdad es que ya lo habían dicho los Simpsons en uno de sus capítulos. ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! Milhouse, ¿cómo dejaste que esto pasara? Tú ibas a ser el vigilante. Estaba vigilando, lo vi todo. Primero se empezó a caer y luego se cayó. ¡Órale! ¡Pum! De pisa y córrele porque se va a caer. ¡Pum! 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 ¡Pum!